Hoy me uno a la familia Verdolaga con un sentimiento de gratitud, alegría e ilusión. Hoy la vida, mi carrera y la pasión por este equipo me han traído al puesto de mis sueños. Quiero invitarlos a dos cosas, a que confiemos y a que estemos unidos. A que confiemos en lo que hemos sido y a que confiemos en que podremos juntos ser más grandes aún. A mí me gusta, a mí me gusta, repito y lo digo de todo corazón, me gusta. Lo que pasa es que el momento de Nacional ha llevado a que las palabras conciliadoras o bonitas no han aparecido siempre, pero han aparecido. Han aparecido. Yo ahora noto un tono diferente y la verdad lo digo sinceramente que me gusta. Depende de quién nos entregue esas palabras. Por eso es una cara nueva, es un poco de frescura y es además, como lo aprovechó Nacional para contarlo, que yo digo que no es definitivo, pero sí es importante, es que es una persona que va a trabajar con mucho amor y por mucho cariño para la empresa a la que ha seguido desde niño. Esa empresa es un equipo de fútbol, pero es una empresa que se maneja y él la deberá manejar con los valores administrativos y empresariales también que habrá aprendido con su estudio, con su trayectoria. Pero eso es una cara fresca que da un poco de aliento y yo creo que la gente quería ver algo diferente. Que el mensaje de pronto lo dijera alguien que no tuviera antecedentes negativos. Eso era viciado. Sí, 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 sí. Y bueno, pero a eso voy. No está llegando toda una junta directiva nueva, ni está cambiando Nacional de Dueños. No, es simplemente un actor que espera hacer un cambio muy importante, esperando que lo pueda hacer una sola persona. Yo la verdad, pues tengo mis expectativas. Creo que tendrá que cambiar mucho más en Nacional que solo el presidente.